El río, el manis, supongo que no habrá ninguno más, por lo menos usted en un buen estado de revista. Sí, 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 están bien. Nacho ha llegado después de un viaje larguísimo, hoy entrenó por primera vez, ayer le dimos descanso, Juan Boca lo mismo, están todos bien. Sí, al final yo creo que hay que hacer de la necesidad virtud, como ya hicimos en anteriores partidos, ya habéis visto jugadores cambiando de posición, habéis visto jugar con 2-5 el equipo, a Mitch en el puesto de 3, al final en lo que pensamos siempre es en sacar el máximo rendimiento de los jugadores que tenemos y estos movimientos de posición obedecen, bueno, pues lógicamente a necesidades de la rotación, pero también aprovechar desde un punto de vista táctico características que tienen estos jugadores. Así que sí, sí, sí veremos combinaciones como las que ya venimos viendo en los últimos dos partidos, pero iremos por esa línea, sí. ¿Qué reclato haces del rival del domingo? Pues mira, yo creo que es un rival que está un poco en búsqueda, sobre todo de herramientas defensivas que le vayan bien. Entonces, es un equipo que durante estas jornadas ha hecho un montón de cosas a nivel defensivo, defensas de cambios, defensas de zona, ajustes. Entonces, estamos preparándonos para afrontar cualquier circunstancia que a nivel defensivo nos podamos encontrar. Luego es un equipo que tiene muy claros cuáles son sus focos ofensivos y, bueno, eso es un poco lo que intentaremos contrarrestar. No, es un equipo, yo creo que es un equipo que busca muy bien sus focos de anotación. Ellos tienen dos jugadores, Bullich y Litterson, con capacidad de anotar, de formas diferentes. Y además, bueno, han incorporado jugadores nuevos. También es un equipo que juega mucho intercambiando posiciones. Pueden jugar con dos cuatros, pueden jugar con un alero en un puesto de cuatro. Han jugado con Belémene prácticamente de alero de cuatro y de cinco. Yo creo que juega mucho con esas estructuras cambiantes y ahí también nosotros tenemos que estar muy inteligentes para adaptarnos a eso. Pues no sé, ¿a qué negociador sería más de Héctor? Ya está un poco más adelante. ¿Las posibilidades de las incorporaciones a día de hoy hay alguna novedad? Estamos en mercado. Estamos en mercado activamente y poco más puedo decir. Sí, yo prefiero pensar solo en el domingo. Sí, tenemos muchos partidos, el calendario es muy denso y además, bueno, pues el calendario ha querido que juguemos contra equipos de mucho potencial, empezando por el de este domingo. Entonces, intentamos, bueno, ya lo sabéis, siempre hemos hecho así, esto no cambia nuestra filosofía de club, es mirar día a día, ir partido a partido, como se suele decir. La última, por mi parte, con los ocho jugadores de la primera plantilla, han presenciado la cantera. También, usted se ha comido, como decía que el otro día, a la cantera tampoco se le puede pedir que venga a sacar la campaña del juego. ¿En qué punto están, o cómo lo ves, ante la fuerza que se les sabe? Sí, yo creo que es cierto que no se les puede cargar con una responsabilidad que no les corresponde. La responsabilidad suya es ayudar y seguir aprendiendo. Nosotros, obviamente, nos valemos o utilizamos sus cualidades, nos están ayudando muchísimo, pero, bueno, tienen la responsabilidad que tienen y su responsabilidad es ayudarnos. Yo estoy, como siempre lo he dicho, súper contento con el día a día, muy contento con la evolución, con el aprendizaje, y es eso en lo que se tienen que centrar, en continuar dando pasos adelante, sin cargar sobre sus hombros una responsabilidad que no les corresponde. Bueno, sabéis que Álvaro tiene el alta médica, no el alta deportiva. Entonces, esta semana se incorporó de forma muy paulatina y muy prudente a los entrenamientos del equipo, y no descartamos incluso, bueno, convocarlo, no va a estar para jugar. ¿De la cantera para...? No, de la cantera no. Sí, han estado, hemos tenido... ¿Con Álvaro se le da la alta deportiva? Sí, sí, es posible, es posible, vamos a ver qué hacemos. Pero no, de la cantera hemos tenido, hemos tenido más jugadores de la cantera la semana pasada, trabajando con nosotros, hemos tenido dos juniors y un chico del equipo EVA, pero bueno, en principio, los que van convocados al partido son los habituales. Gonzalo, yo quería preguntarte, un poco hablabas del Cantata, que es un equipo que busca muchas defensas distintas, que lo probaron muchas cosas, quizás de cara a preparar un partido, habiendo este palón, ¿esperas que pueda haber unas sorpresas de las que habría en un cambio de jornada normal de semana a semana? Bueno, nosotros lo que hemos intentado hacer, lo que hacemos cada partido, es estar preparados para cualquier cosa que pueda surgir, independientemente de que la veamos en el scouting o no. Es decir, todas las semanas dedicamos partes de los entrenamientos a trabajar contra cualquier cosa, ya sean defensas de cambios, defensas de zonas, mixtas, lo que sea. O sea, intentamos siempre estar preparados, repito, independientemente de que lo veamos en el scouting o no. Evidentemente, en este equipo, después de haber hecho el scouting, sí nos hemos dado cuenta que practican varios tipos de defensa y eso hemos preparado. Pero, al final, tener más tiempo o no, nunca sabes en qué lo pueden utilizar los equipos. Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer es, y siempre lo digo, pero es un tópico, es ser muy nosotros. En las cosas que llevamos mucho tiempo trabajando, estar muy bien, tanto defensivamente como ofensivamente. Hemos trabajado muchas estructuras diferentes, hemos trabajado conceptos diferentes y hagamos lo que hagamos, queremos hacerlo bien. Ya te digo, a nivel de ejecuciones, a nivel de lecturas, y las ventajas nuestras van a ser nosotros mismos, intentar, como siempre, a ver, al final los básicos son los que marcan, ¿no? El rebote es clave, el ritmo es clave, el control de los unos contra unos es clave, y después, pues estar nosotros muy bien en las cosas que tenemos que jugar con cada quinteto que tengamos en pista y en hacerlas bien. Y después, lo último que quería preguntarte, supongo que vas a enterarnos y a enterarnos con el primer equipo. Y un poquito, pues, sin ponerles algún tipo de presión y nada por el estilo, pero quería saber un poco, también aprovechando que esta semana tuviste la foto de la mitad de todo el equipo, pues también un poco como ves la evolución de la cantera y también tus jugadores que te han subido con el equipo para ayudaros ahora, pero más con necesidad, pero por otras razones, pero un poco si ves la evolución en la cantera, que al final ya me han llegado tus jugadores a tener entrenos con el primer equipo, o si ves que poco a poco con la línea llegando más. Bueno, yo decirte que lo que más me gusta de todos estos chicos que han subido a entrenar con nosotros es que saben entrenar. Y eso es muy importante, y eso es mérito de los chicos y de la educación deportiva que les inculcan en sus casas y los entrenadores en nuestra cantera. Saber entrenar es súper importante. Saber escuchar, estar concentrado, hacer las cosas, es muy importante, porque luego, bueno, pues las características técnicas, los conocimientos tácticos, eso se van adquiriendo. Pero saber estar es fundamental. Y los chicos que han subido a entrenar con nosotros han sabido estar. Y eso es lo que más contento me pone. ¿Un poco de nerviosismo en el mundo de ellos de primer entrenamiento con el gobernador? Bueno, yo creo que además, mira, tenemos un grupo de jugadores este año que son tan buenos en ese sentido que todo ha sido ayudas. Les han arropado, les han explicado, les han corregido. Yo creo que para ellos ha sido una buena experiencia. Es una cosa que me queda, bueno, ahora vamos a reforzar la plantilla, pero también si fue Eloy Ramírez, estáis ahí un poco... Estamos en ello también. ¿Pero ahí está la cosa más adelantada o...? Estamos en ello, sí. Lo que pasa es que es un momento del año complicado, porque hay mucha gente, muchos entrenadores, que ya están trabajando en otros sitios. Bueno, estamos adelantando en ello. ¡Gracias! ¡Gracias!